Hola a todos, hola a todas, espero que os encontréis muy bien. Hoy estamos a 18 de abril, martes, y espero que estéis pasando una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche. Deciros que mi nombre es Tania, daros la bienvenida a todas estas personitas que pasáis por aquí, si es la primera vez ya siempre os voy a dejar abajo ese botoncito rojo. Es importante que le deis y que activéis esa campanita para que estéis siempre al tanto de toda la información, de todo el contenido que podéis encontrar. También es habitual que te deje abajo el enlace de mi otro canal y el enlace de mi libro, Cómo hacer tus sueños realidad. Como siempre, vamos a registrar en un día como hoy, ¿verdad? Cómo se encuentra esa personita que tengas de interés, en tu relación sentimental, en tu conexión. Siempre, ¿verdad? Preguntamos con respecto a sentimientos, pensamientos, aquello que no te cuentas, aquello que te oculta, qué vas a hacer en el caso de que fuese a hacer algo. En fin, un poco todo, ¿verdad? Ya sabemos que las cartas son tremendamente chivatas. De hecho todo esto, vamos a empezar entonces barajando, vamos a registrar esas energías. Deciros también que son tiradas atemporales, aunque yo esté al día de hoy grabando esto, ¿verdad? Viendo esta canalización, no quiere decir que tú no puedas ver el vídeo con más tiempo, es decir, con tiempo después. Porque evidentemente el que estés ahí es porque hay un mensaje, un mensaje que tiene que ser entregado para ti. Y por supuesto, siempre dirigidas a grandes colectivas, cada uno con su situación, cada uno con su vida, cada uno con su mochilita, ¿no? Como yo digo, ¿no? Con sus experiencias de vida. Bien, vamos a preguntar entonces a nuestras cartitas, pensamientos, sentimientos, si es que va a hacer algo, evidentemente. ¿Qué es lo que va a hacer? Personita de interés, conexión, vamos a ver. Vamos a hacer un corte de cartas. Y nos encontramos con el cinco de oros en la base del mazo, el cinco de oros. Vale. En el cinco de oros, para mí, es el reconocer que teníamos todo, que podíamos haber sido bendecidos, que podíamos haber sido más agradecidos, más generosos. Y en el cuatro de espada, realmente, aquí hay un proceso donde hay una personita que se está sintiendo sola, triste, donde no puede huir de sus pensamientos, donde no puede huir de tu recuerdo. Es alguien que está tomando muchísima conciencia con lo que tuvo y con lo que hay a día de hoy. Hay un arrepentimiento. En esta personita viene entrando un fuerte arrepentimiento. Con el cinco de oro hay una valoración, ¿verdad? De la pérdida, ¿no? Es como si uno reflexionara realmente en lo que trae esa pérdida. Es una intensidad. Es decir, es alguien que realmente presta mucha atención al hecho de lo que está sintiendo. Del por qué lo está sintiendo. Eso también es muy importante, ¿no? Que vaya al origen. Que no solamente se quede en la tristeza y que reconozca que está triste. Porque aquí hay un exilio. Aquí hay una sensación de vacío. Aquí hay una sensación de soledad. Pero también al mismo tiempo es una sensación de que no te apetece nada. Es alguien inapetente. Es alguien que puede estar, digamos, como que aislado. De todo cuanto solía hacer. De todo cuanto le rodeaba, ¿no? Es una personita que incluso ahora mismo quieren que le dejen en paz. No me refiero al hecho de que quiera que le dejes en paz tú, no. Sino realmente es alguien que tiene que estar en un estado donde puede haber incluso una depresión. El as de basto. Reconoce. Sabe que así no puede seguir. Y sabe que tiene que hacer algo al respecto. Lo está pasando bastante mal. Y ya sabemos que cuando preguntamos las cartas, estamos recibiendo cómo se encuentra esa personita en la actualidad, ¿no? A momento justamente cuando tú estás viendo la lectura. Esto es lo que a lo mejor tú no sabes. Esto es lo que tú puedes estar desconociendo. Tú puedes estar desconociendo que realmente esta personita, a día de hoy, esté pasando por un proceso de aislamiento, inapetencia, donde realmente parece como que tiene muchísima tristeza. Es alguien que siento que me transmite mucha tristeza. Y además, si esta personita lleva tiempo en este estado y ahora le sale un as de basto, es porque ha llegado a la conclusión de que así no puede seguir. De que tiene que hacer algo al respecto. De que tiene que tratar de darle un giro a la situación, ¿verdad? Porque a no ser que sea alguien que esté malito de la cabeza, no va a querer estar siempre en este estado. Daros cuenta, ¿no? Ahora bien, un proceso oscuro del alma en la que realmente está teniendo más contacto consigo mismo es alguien que está empezando tal vez a darse cuenta, ¿no? A tener muchísima más claridad con respecto a lo que realmente quiere. ¿Qué es lo que necesita en la vida? ¿Qué es lo que realmente tendría que hacer? Y el as de basto es tomar acción. Porque, como siempre os comento, al tratarse de tiradas para un gran colectivo, se pueden dar muchas situaciones, ¿no? Pero en el caso de que, por ejemplo, haya habido entre ustedes una separación con el as de espada, ha estado estudiando muchísimo, muchísimo, ¿eh? Trabajando muchísimo, pensando muchísimo. En ustedes, en ti, en él o en ella. Podemos estar lidiando con signo de aire, acuario, libra o géminis. O también puede ser que estemos teniendo un capricornio, un tauro, un sagitario. Me da, me da que pueda llegar a ser. No necesariamente, ya sabéis que siempre es un poco, digamos, son señales, ¿no? Pero también es más, más bien la energía. Y la carta del 5 de copa. Demasiada valoración. Demasiado extrañarte. Demasiado darse cuenta. Tal vez demasiado tarde, pero se está dando cuenta. De que no es lo mismo. Su vida no es lo mismo que antes. ¿Ha tratado de rehacer su vida? Probablemente sí. ¿Ha tratado en un momento dado de hacer como si no ocurriese absolutamente nada? Como si todo estuviese bien. Como incluso, porque en el 4 de espada hay un aislamiento. Es muy probable que en muchos de vuestros casos, por ejemplo, esta personita se haya incluso como que desaparecido. No, se haya retirado y haya estado bastante aislada. Es decir, no dando señales de vida. No mostrando realmente nada, ni para bien, ni para mal. Y eso a lo mejor a ti te ha criado todavía mucha más incertidumbre, ¿verdad? Más curiosidad, ¿no? Pero realmente, el que esta personita sepa el origen de lo que le sucede. De por qué ese cambio. De por qué la necesidad de salir de ese pozo. De esa oscuridad. De que ya no tiene sueños. Parece como que no tiene sueños. Parece como que no tiene una siguiente meta. Solamente sabe que debe de hacer algo al respecto. Que así no puede seguir. Este día de basto, evidentemente, es un movimiento. Es un... Viene entrando con un rayito de luz. Es un cambio. Es una necesidad. Porque esto es una necesidad. De pedir ayuda, por ejemplo. De salir de ese aislamiento. De cambiar, tal vez, una forma de actuar. Una forma de pensar, ¿verdad? Una... Es un entendimiento, ¿no? No es una... Para mí es un rayito de luz. Es un poquito, digamos, la esperanza de que entendemos que por más mal que estemos, puede haber una salida realmente, ¿no? O podemos, a lo mejor, tener en nuestras manos. Está de nosotros, ¿no? La solución. Es como si realmente esta personita pudiera visualizar, en mitad de toda esa oscuridad, pudiera visualizar un poquito, digamos, ¿no? Aunque sea un poquito. Una salida. El cómo debe de hacer, qué debería de hacer, ¿verdad? Para poder salir de esa oscuridad. Y aquí, efectivamente, le viene entrando la carta de la estrella, ¿no? Esto siempre, si me veis, siempre voy a decir que para mí la carta de la estrella es esa luz, esa claridad, esa sanación, ese volver a recuperar las ilusiones. Esto es como si te viniese una inspiración. Viene entrando una inspiración. Y porque siempre estamos asistidos, ¿no? Muchos la pueden ver de una manera, otros la verán de otra. Para mí la carta de la estrellita viene siendo como esa ayuda de esos ángeles, de esos guías, ¿no? Que parecen como que te dan una información o te ayudan, ¿verdad? Te levan con la mano, ¿no? Cuando peor estamos, cuando peor estamos, o sea, en el sentido de que estamos tocando el fondo y de que sentimos que ya no podemos más, viene como esa ayuda, ¿verdad? La hemos sentido, ¿no? Yo creo que todos hemos podido experimentar en algún momento dado ese momento de oscuridad, pero también podemos haber experimentado que en esa oscuridad hay un rayito de luz, ¿no? Hay como una esperanza. Y la carta de la torre, porque esta personita no puede seguir así. Esta personita ha tenido realmente un proceso muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Donde te puedo decir que la personita que tú conociste en el pasado no es la misma. En la carta de la torre hay un derrumbamiento. Todo lo que a lo mejor tú conocías o tú, por ejemplo, entendías, ¿no? Que era, resulta que ya no es. Que la carta de la torre hacerse a la idea de que hay un edificio muy alto, muy alto, ¿verdad? Un edificio imponente. Parece indestructible, ¿no? Tal vez sea su ego, por ejemplo. Tal vez hubiese sido, pues, la forma en la que esta personita iba por la vida, sus creencias, el modelo de vida que pudiera llevar, las estructuras, ¿no? Mentales que pudiera estar teniendo. Y ahí viene entrando un derrumbamiento. Una caída. Esta personita no va a volver a ser quien fue una perra. Y fijaros, porque voy a decir una cosita. Mirad. En esta lectura, en esta energía, lo que ha cambiado muchísimo de esta personita, lo que ya no tiene que ver nada con lo que tú conociste una vez, tiene que ver muchísimo precisamente con su forma de pensar. Ha tenido que estar incluso aislado, como he comentado yo antes, ¿no? En un aislamiento, en una depresión, en una soledad. Pero también muchas de vuestras personitas os puede llegar a resonar que tal vez algunos han tenido incluso que estar en algún tipo de centro, hospitales, o incluso en algún sitio donde se supone, ¿verdad? Que tienes que pasar un tiempecito, ¿no? Porque has hecho algo que no debías. Me puedo explicar, o sea, creo que me puedo explicar, ¿verdad? Son cartas muy profundas, ¿eh? Porque en este haz de basto hay una nueva oportunidad, hay una nueva vida. O sea, nada de lo que conocíamos, nada de lo que hacíamos. Ya no nos sirve. Es como si esta personita, aun llamándose de la misma manera, es curioso, ¿eh? Aunque físicamente, ¿no? Es quien es, ¿verdad? Mentalmente es otra. Es otra completamente distinta. Entra mucho arrepentimiento. Entra alguien que se hace consciente y se responsabiliza de la vida que ha llevado. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que esta personita pasó por alto el hecho de que nuestros actos nunca iban a tener consecuencias, por ejemplo. Era un poco, digamos, el no tener esa observación ante lo que uno hace, ¿no? No sé. Ya no es la conciencia. Es un poquito revisar nuestros actos y darnos cuenta que realmente tú no puedes ir por la vida, ¿no? Muchas veces como ese tren a toda velocidad arrollando a quien se te ponga por delante, ¿verdad? Y él haz de copa totalmente y una personita que está dispuesta a dar amor. Porque yo pienso que incluso en la relación o en el pasado era alguien que tal vez el tema sentimental lo llevaba muy fríamente. A lo mejor para esta personita, por ejemplo, el ser cariñoso, el ser amable, el hablar claramente de sus sentimientos era algo que sentía que de alguna manera le podía hacer pues una personita débil, ¿no? Claro. Estaba muy acostumbrada, pienso yo, a llevar ese prototipo de personaje de ser el malo, ¿no? El malo de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la creencia de que siendo así, dando esa imagen de aquí estoy yo, el guapo del cortijo, esa última Coca-Cola del desierto, os digo esta frase porque sé que a algunos causa gracia, o simplemente el ser es el justiciero de la ciudad, ¿no? Sí, sí, tenía esa personalidad, ¿no? Evidentemente una personita que iba siempre con ese escaparate de qué fuerte soy, ¿no? Qué duro soy, eso son tonterías, ¿no? Llorar, pues no se debe de llorar, por ejemplo, porque es decir, es alguien que disfrazaba muchísimo sus sentimientos, pero aunque se pusiese la piel de un caimán, aunque se pusiese la coraza más grande que hubiera, realmente dentro hay una copa y es el alma. Y eso es así, tal cual. Es tal cual. Y nadie, nadie puede pasar exento de que más tarde o más temprano la propia vida, las experiencias que vivimos, las relaciones que tenemos, realmente nos sorprendan y derrumbe todo eso, ¿no? Y nos demos cuenta de que torres muy altas caen, ¿verdad? Aquellas torres deslumbrantes, altas, imponentes, que daban miedo, daban respeto, cayese, ¿no? Menudo, ¿verdad? Menudo... Con un caballerito de basto. Vale. No te debió de reconocer en el pasado que tú eras bastante valioso para él o para ella, que tú eras esa personita que verdaderamente le habías tocado el alma y el corazón. No te lo llegó a reconocer. Y yo siento que era alguien que pienso, ¿eh? Es la energía que gasto es de alguien que realmente pudiera estar viviendo la vida muy alocadamente. Sin pararse precisamente a pensar en las consecuencias. Una persona quizás muy temeraria. Una personita que a lo mejor, pues eso, ¿no? En las relaciones las llevaba un tanto atípica, ¿no? Una persona que de alguna manera a ti te mostraba como un muro. Claro. Infranqueable. Algo que realmente tú no pudieras traspasar. Y fíjate, es curioso porque a ti precisamente la fortaleza de él o de ella, esa imagen de superhéroe, esa imagen de nunca va a pasar nada porque a mí nunca me pasa nada, eso es lo que precisamente te atrajo. Porque tú, a lo mejor, a lo contrapuesto de él o de ella pudieras ser alguien mucho más tranquilo, más sereno. a lo mejor a lo mejor eras alguien que realmente pues no que te sintieras débil porque yo creo que esa palabra, pero bueno, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Que en un momento dado tú sintieses que él o ella te podía estar dando la fuerza que tú a lo mejor, o la seguridad mejor dicho, que tú estabas necesitando. Pero yo siento que esta personita fue mucho a la suya, totalmente. Sí te tenía, claro, te estabas ahí, evidentemente, pero se sentía como muy poderosa. Sentía, tenía muchísima seguridad, sentía que nunca te iba a llegar a perder o que tú nunca te ibas a terminar alejando. Yo sé que te hizo mucho daño simplemente con sus palabras porque fue alguien tremendamente cruel. No se paró nunca a pensar en el efecto, en lo que podría causar la impresión que estaría a lo mejor ejerciendo ciertas frases, ciertas palabras contra tu persona. Ahora, claro, siempre lo voy a decir. Vale, hay un estudio, hay un darse cuenta. Lo que yo destacaría como positivo de esta lectura hasta ahora es que realmente en este as de basto y con la carta de la estrella veo que hay una un nuevo comenzar en cuanto a él o ella, ¿no? En el sentido de que realmente sabe que así no puede seguir. Así no puede seguir. Porque mirar, esa torre, por ejemplo, con ese cuatro de espada nos puede estar hablando, vuelvo a repetirlo, de no solamente una soledad, de que tú, por ejemplo, te levantes y que tú no tengas ningún sueño, ninguna ilusión de que estés como harto de la vida, de que tú estés pensando que a qué has venido. O sea, son una serie de preguntas que se ha hecho durante un tiempo y que ahora con la carta de la estrella puede estar teniendo, puede estar teniendo realmente la respuesta, pero esta personita ha estado durante un tiempo bastante mal, muy mal. Pero, como vengo diciendo, no solamente puede ser un estado del alma, también puede ser incluso un estado físico, que haya estado en algún sitio del que ha sido privado de libertad. Esto lo vais a entender. Por ejemplo, ha podido incluso ser, para algunos ha podido ser un tema de salud también, ¿no? Que haya podido estar pues eso, impedido, aislado, sin poder tener esa libertad de entrar o salir. En fin, que ha tenido tiempo para pensar, o lo digo, que ha tenido bastante tiempo para pensar. Muchísimo tiempo. Vale, ahora, te podría decir que no es la misma persona, que ha habido un cambio bastante grande para mejor, que la personita que tú puedas tener enfrente, porque vas a tener noticias, tú vas a saber de esta persona. El hecho, simplemente, de que con el caballerito de basto y la carta del as de copas, te pueda llegar a reconocer o simplemente, ¿sabes qué? Y lo que me resuena me acaban de decir ahora, que te vaya a dar las gracias, que te agradezca, increíble, me sorprende, que te agradezca que gracias a lo que tú aportaste en su vida, al tiempo que estuviste en su vida y en lo que tú eres, le has enseñado, es como si tú lo hubieses ayudado en parte a que él o ella tomase una decisión y es que así no puede seguir. Es la influencia que tú le has transmitido y evidentemente, claro, hay un agradecimiento, ¿no? Algo que nunca he hecho jamás. Yo no siento que esta persona en el pasado te haya agradecido lo que hiciste por él o por ella, porque me consta que tuviste que hacer muchísimo. Me consta que tuviste que apartar tus propios intereses y anularte tú, ¿eh? Llegar a anularte porque le distes todo y que esta personita nunca te lo agradeció. Nunca, porque entre otras cosas tenía mucha seguridad, se sentía eso, se sentía el dueño de todo, ¿no? Sentía que pisaba, que podía pisar todo lo que quisiera, o sea, es que no se paraba a pensar realmente, ¿no? Las consecuencias. Hay una declaración, correcto, hay, por ejemplo, hay una apertura en cosas que te va a decir que no te dijo en el pasado, pero sobre todo yo creo que lo que más te puede impactar es que te diga, oye, gracias, gracias por todo lo que me distes, gracias porque estuviste ahí, porque de cierta forma también hay una valoración de todo lo que tú soportaste. yo creo que tú viviste una relación con alguien que realmente te llevó a un estado también muy oscuro, muy oscuro, un proceso muy oscuro del alma. Siento que es alguien que realmente durante mucho tiempo no solamente te pudo haber anulado como persona, sino que además a día de hoy ha podido crearte todavía, te ha podido dejar esa huella, ¿no? porque yo siento que claro que es como que es más complicado, ¿no? sanar las heridas psíquicas, ¿no? Pero es que esta personita realmente era muy conflictiva y te puedo decir, no es que sea una excusa, pero es que te va a llegar a reconocer que no sabía bien lo que hacía, no estaba en un estado de conciencia adecuado, por eso tal vez ha tenido que pagar con esas consecuencias. ¿Qué podemos ver ahora de positivo en este resultado final? Mira, lo positivo es primero la evolución, el cambio. Y otra cosa positiva que podemos ver es que tú por fin, por fin vas a obtener la verdad y esa verdad es que aunque a ti no te lo parezca y aunque tuvieses que sufrir mucho, todo esto tenía un propósito. Porque si no, si no es por la intervención de ti en su vida, te puedo garantizar que esta personita a día de hoy seguiría siendo lo que era, una bala perdida. Y estoy siendo muy suave en la lectura, estoy tratando de ser suave porque realmente yo soy consciente de que todas las tiradas como vengo diciendo son siempre para mucho, para colectiva grande, para grupos grandes, ¿no? Que claro que todo el mundo no va a tener la misma situación, pero te puedo garantizar que si tú por ejemplo estás en el grupito en el que tu personita ha estado en algún sitio pagando por su culpa ante la ley, totalmente, porque estas cartas también hablan mucho de eso o la información que a mí me llega. Un caballerito de copas, una energía que no tiene nada que ver con la de pasado, es que realmente, mira, es que incluso en el pasado tampoco hay una carta que defina realmente qué tipo de persona era, fíjate si estaba perdida. O sea, para mí lo que me choca es que qué tipo de energía tenía o cómo iba por la vida, que no hay una carta que defina realmente qué cualidades tenía, simplemente me dicen que era alguien que no sabía, como si no supiese realmente quién era, era, es algo raro, es una personita que ha estado como muy perdida, o sea, buscando valores, también tenemos que ver un poco también revisar su pasado, ¿no? Su infancia, qué tipo de entornos le ha rodeado, qué tipo de vida ha tenido, ¿no? Desde luego una personita que tenga, madre mía, que no sepa, no hay ninguna orientación, no sabe realmente qué quiere, no sé, yo creo que ahí ha faltado cosas, ¿no? y no te puede dar lo que no tiene. Un caballerito de copas, vale, un giro inesperado, un pedirte disculpas, un agradecimiento, un agradecimiento que a ti también en lo personal te va a reconfortar muchísimo el alma, para ti puede ser realmente esa pócima que tú llevas tiempo esperando para sanar tu corazón, pero yo con esto no quiero decir que volváis y que seáis felices porque al fin y al cabo aunque se desarrolle la lectura, veamos pensamientos, sentimientos, ya cada uno, ¿verdad? es libre de tomar sus propias decisiones, ¿no? Tampoco podemos dejar de condicionarnos, ¿no? a un caballerito de copas, a una personita que viene dispuesto a entregarse en el amor con un esquema ya formado, alguien que ya tiene claro, tiene claro cuál es su identidad, tiene claro qué papel juegas tú en su vida, tiene mucha más claridad porque esta personita después de pasar por esa oscuridad tenía dos opciones, o seguir en la oscuridad o salir de ella y ha optado por salir de ella, por eso te digo que la personita que tú vienes de conocer del pasado no tiene nada que ver con la de ahora, nada que ver, alguien que te hable amablemente, alguien que sea respetuoso, alguien que primero te tenga en cuenta a ti, por ejemplo, ¿cuáles son tus necesidades? ¿qué estás necesitando? ¿en qué te puedo ayudar? cuando antes era todo lo contrario, cuando antes realmente era todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver de esta otra baraja de tarot, vamos, vamos a coger esta otra baraja de tarot, bueno, no me ha dado tiempo ni a barajar, ¿no? porque han salido tres cartitas, ¿verdad? Mira, la carta de la justicia, un libra, caballerito de copas, se repite, ¿verdad? con la energía, ¿no? te das cuenta, ¿no? y sobre todo trae a la espalda la justicia, la necesidad de querer hacer las cosas bien, porque siente que tiene una nueva oportunidad, porque esta personita sabe que esa oportunidad la va a mejorar, tiene la seguridad, sobre todo porque dice que hace más el que quiere que el que puede, es alguien que realmente ha llegado a la convicción de que siendo otra persona, cambiando de vida, habiendo pagado ya por sus culpas y es que las tenía, es alguien que verdaderamente, mira, y el 6 de oro, fíjate que en el 6 de oro hay una energía de querer ofrecer lo que tiene, de querer compartir y el amor al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? se trata de compartir, de perdonar, de se trata de y no quiero decir con esto que tú le perdones, me explico, es una personita que ya no guarda rencor contra la vida, porque en la actitud en la que andaba en el pasado también iba con mucho despecho, tenía como mucha rabia, ¿no? era un poco, digamos, la frustración, el pensar que la vida te debe algo y que todavía no te lo da o que tú eres un ser que has nacido bajo la mala suerte o que todo el mundo es malo, ¿no? o que iba siempre con mucho coraje por la vida, tenía siempre pensamientos muy negativos, iba haciendo daño a la gente que le quería, si estuviese alguien como en el caso tuyo, tú le querías y ¿qué hizo? te castigaba constantemente, sobre todo muy psíquicamente, ¿no? muy a lo mental te castigaba muchísimo, pero en la carta de la justicia busca el equilibrio, quiere recompensarte, trae la verdad, viene entrando dispuesto o dispuesta a estabilizar, porque lo que busca entre otra cosa es la estabilidad y porque sabe en el fondo, porque yo creo que esa personita ha tenido algún proceso muy espiritual en el que realmente parece como que le han recordado que al fin de cuentas venimos a esta vida a experimentar para poder seguir avanzando, ¿no? porque el camino todavía es muy largo, ¿verdad? vamos a darte por último un mensajito de los ángeles de la abundancia, vamos a ver, llegando ya a esta, al final de la canalización, vamos a sacar una cartita para ver qué mensaje podemos tener, dice los ahorros, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo, le haces un gran favor a tu futuro, que pone aquí, yo al ahorrar dinero con regularidad, bueno, esto está mal escrito, ¿no? forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital, a lo mejor tú por ejemplo mientras tanto has estado enfocado en tu área profesional, en tu área laboral, ¿no? has tratado a lo mejor de enfocarte realmente pues en tu progreso, puede ser, ¿no? porque te habla mucho de esta carta como que va muy dirigida a la economía, no es que la economía sea muy importante, pero realmente a lo mejor en ti ha tenido un efecto o ha sido realmente pues esa ayuda, ¿no? de alguna manera, ¿verdad? puede tener sentido, ¿no? como siempre os digo las lecturas quedan abiertas para esas grandes colectivas, pues hasta este momento como siempre abajo te dejo Instagram, te voy a mandar un besito muy grande donde quiera que te encuentres, espero verte en un siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!